Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva jornada de este Fórum de Enfermedad de Parkinson en el que desde hace ya varios días pues venimos dando un repaso a diferentes temas de actualidad en el campo de la enfermedad de Parkinson en el marco de lo que se denomina medicina de precisión o medicina personalizada. Entrábamos ayer en el último bloque en el cual está dedicado a aspectos de terapia, de tratamientos en la enfermedad de Parkinson. Ayer nos centramos en dos tipos de terapia que denominamos avanzada, basada en electroestimulación o en desillones ablativas con ultrasonidos, un campo bastante de vanguardia y hoy vamos a dirigir la mirada un poquito hacia el futuro, hacia el futuro cercano. Nos vamos a fijar en aquellos tratamientos, fármacos que están actualmente en fase de desarrollo, en ensayo clínico, algunos de los cuales quizás en un futuro próximo nos puedan ayudar a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson. Para hablar de ello, de estos ensayos clínicos, los más prometedores, que es el título de la presentación. Contamos con Guru Chilina Zasoro, es un privilegio que esté hoy aquí. Guru Chilina Zasoro es el doctor Lina Zasoro, es uno de los mayores expertos en Parkinson en nuestro país. Él tiene una muy dilatadísima trayectoria, tanto asistencial como investigadora y más recientemente además empresarial. Él es fundador y presidente ejecutivo de la compañía Vive Biotech, que es una compañía biotecnológica que se dedica a la producción de vectores virales para terapias génicas. Además es director del programa de terapias avanzadas en Parkinson y Alzheimer en la Policlínica de Guipúzcoa, donde precisamente llevan a cabo ensayos clínicos con fármacos de vanguardia. De manera que el doctor Lina Zasoro es una voz muy autorizada para hablar del tema que nos va a hablar esta tarde. Muchas gracias Guru Chilina Zasoro y le pido la palabra. Muy bien John, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación para estar aquí compartiendo con vosotros todo este conocimiento. La verdad es que te decía al principio que he estado enganchado desde el primer día y la verdad es que las charlas han sido de un nivel altísimo y he aprendido una barbaridad, que es lo mejor que puede pasar a estas edades, seguir aprendiendo. Comenzaremos un poco sentando las bases de la medicina de precisión, porque yo me llevo alguna sorpresa al revisar esto, no más que al revisar por una lectura última. Y vamos a comenzar con esta diapositiva, que es el resumen del trabajo del grupo de Pepe Obeso en el Lancet Neurology, en el que se narran en esta línea de tiempo los principales avances que han ocurrido en los últimos 20 años en la enfermedad de Parkinson, que podrían resumirse de dos maneras. Por un lado, hay una nueva visión de la enfermedad, en la que se dice que los cambios patológicos comienzan muchos años antes de la aparición de los síntomas motores y que es posible identificar esta fase. Y el segundo gran avance es que disponemos cada vez de tecnologías más sofisticadas para poder realizar estudios ómicos, en el sentido más amplio del término, y también para mejorar estrategias quirúrgicas. Ayer lo vimos con el IFU y las novedades que hay también en el mundo de la estimulación cerebral profunda. Esto nos lleva, nos conduce directamente a un futuro que es prácticamente el presente, que es la medicina de las cinco P's, a la que yo añado una S al final, las cinco P's de predictiva, preventiva, personalizada, precisa, participativa y la S de sostenible, y nos hace pensar en un futuro cuyos resultados ya son más especulativos. Pero precisamente dentro de estas cinco P's, la idea que yo tenía de la medicina de precisión me ha cambiado. Me ha cambiado radicalmente, sobre todo después de ver este reciente libro, esta reciente publicación, que creo que va a ser un poco como la obra de referencia respecto a la medicina de precisión en las enfermedades neurodegenerativas, en las que se basan en un concepto de medicina de precisión que es mucho más limitado, mucho más constreñido a aquellas intervenciones dirigidas a prevenir, a detener o a enlentecer la progresión de la enfermedad, esto sí basado en los marcadores moleculares que tenga cada individuo. Es decir, este sentido deja de lado todo lo que sea una terapia sintomática. Y esto, bueno, pues condiciona mucho el transcurso de la charla, porque es muy importante entender en qué se basa este nuevo concepto. Ellos, los que defienden esta nueva idea de la medicina de precisión basada en subtipos o en subgrupos moleculares, afirman basarse en lo que ha pasado en el cáncer. El cáncer se habla de medicina de precisión desde hace 20 años, pero se habla en un sentido más amplio, que es un poco el intentar desarrollar una medicina que utiliza toda la información relativa a los genes, las proteínas y el ambiente de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. Aquí no se excluye para nada la parte sintomática. Es más, es súper relevante, casi tanto más que la de prevención, al menos es lo que estamos viendo en las últimas tendencias en los tratamientos oncológicos. Claro, la medicina de precisión en oncología se basa en big data y en genómica, y todo esto lo hace porque tiene una serie de marcadores moleculares o de conductores moleculares muy, muy, muy predictivos. Por un lado, hay mutaciones que prácticamente tienen una penetrancia total, es lo que pasa con el gen BRAC2 para el cáncer de mama, y son resultantes del análisis de la biopsia del tumor. Tienen acceso directo a tumores en los que pueden realizar todos los análisis, todas las ómicas que se les ocurran y a partir de ahí diseñar terapias precisas que vayan a actuar contra esas ómicas. Por lo tanto, es una medicina preventiva en caso de tumores causados por mutaciones con una penetrancia total y terapéutica en el caso de tumores. La pregunta es, ¿esto es extrapolable a la enfermedad de Parkinson? Yo creo que lo veremos ya al final, en las conclusiones, de que no es exactamente así. La idea crítica sobre la medicina de precisión en la enfermedad de Parkinson es esta, y es que la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad única, dominada por la heterogeneidad, sino, al igual que ocurre en el cáncer, se trata de muchas enfermedades diferentes en función de alteraciones biológicas concretas, por lo que pueden agruparse en subgrupos biológicos. Esta es un poco la idea que subyace a este nuevo concepto de medicina de precisión. Esto evidentemente tiene que ver con la patogenia de la muerte neuronal con la patogenia de la neurodegeneración, y existen dos modelos. Uno es el modelo de muerte neuronal convergente, en el que, teóricamente, diferentes mecanismos acaban convergiendo para producir la muerte de las neuronas. En este caso, el elemento común sería esa formación de oligómeros a partir de la alfa-sinucleína, la proteína se pliega mal, y esos depósitos acaban provocando la muerte de las neuronas. En el camino interfieren muchos mecanismos, desde la homeostasis del calcio, el estrés proteolítico, el estrés mitocondrial, la autofagia, etcétera, etcétera. Y el modelo divergente, en el que dicen que no será tal convergencia, sino que hay tantos subgrupos como mecanismos allá. Por ejemplo, la homeostasis del calcio puede dar lugar a un parkinsonismo, la alteración mitocondrial puede dar lugar a otro tipo de enfermedad de Parkinson, porque en per se puede provocar la muerte de las neuronas. Lo mismo pasa con el fallo en la degradación de las proteínas, con la apoptosis o con la inflamación. Esto nos lleva a una discusión todavía más profunda, que es la del lumping versus splitting, que es una discusión recurrente que se dio en su día también con la atrofia multisistema. Si era mejor agruparlas en torno a una sola enfermedad o había que seguir hablando de la ADEN, las atrofias olivopontocerebelosas, etcétera, etcétera. Aquí en esta diapositiva se intentan explicar, por un lado, los argumentos a favor de que se trata de una única enfermedad y, por otro lado, los argumentos de que se trata de muchas enfermedades y hay argumentos para elegir en cualquiera de los dos sitios. Pero lo que más destacan fundamentalmente es que, para apoyar el que se trata de muchas enfermedades, es que todos los ensayos clínicos dirigidos a alteraciones comunes, convergentes, han fracasado. Este es un poco el eje argumental. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay una discusión muy intensa acerca de si debemos de cambiar de hipótesis para diseñar ensayos clínicos o si simplemente basta con mejorar el diseño de los ensayos clínicos. A ver, por decirlo llanamente, si el problema del fracaso de los fármacos o de las estrategias es, se debe a que actuamos demasiado tarde y, por lo tanto, hay que mejorar el diagnóstico y actuar en la fase prodrómica para evitar, por ejemplo, con un anticuerpo monoclonal. ¿O no? Es que no vale la hipótesis amiloidea, iba a decir, en el caso de Alzheimer, pero la hipótesis del depósito de la alfa-signucleína, en este caso, no es la hipótesis buena y, por lo tanto, hay que abandonar esa línea de investigación. Es muy importante lo que está en juego detrás de estos conceptos. Claro, pero el problema de todo esto es que todas las estrategias que se han ensayado en el caso de los modelos divergentes, todas han fracasado. Es decir, han fallado los fármacos como el isradipino que actúa sobre la homeostasis del calcio o los fármacos que actúan sobre la disfunción mitocondrial como la selegilina, la rasagilina, el coenzima Q10, etcétera, etcétera, que también han demostrado que no son útiles. La apoptosis, tres cuartos de lo mismo, con fármacos antipoptóticos. La neuroinflamación, pues no ha demostrado que realmente ningún fármaco con propiedades antiinflamatorias ejerza un efecto significativo. Lo mismo sucede con el hierro, con los fármacos que ofrecen soporte trófico, los antagonistas del glutámico, etcétera, etcétera. Y he puesto en duda el tema de la degradación de las proteínas, pues bueno, porque todavía son estudios que están en marcha y veremos lo que ocurre. Y el argumento que utilizan además los que apoyan esta teoría divergente es que además se aplican tarde, que en realidad estos no son los molecular drivers, sino que están muy por debajo de la cadena y que por lo tanto son ineficaces o defecto parcial. Es decir, los mismos argumentos que utilizamos o que utilizan los que apoyan la idea de la convergencia de mecanismos. Bueno, y en este lío estamos. En este lío estamos. Entonces, ¿cuáles serían las claves para realizar una medicina de precisión? Por un lado, estratificar por riesgo. Por otro lado, el reconocimiento precoz del proceso fisiopatológico y patogénico. Hay que actuar muy pronto en esa cascada de acontecimientos, si realmente hay tal cascada. Hay que ver si hay alguna correlación entre los diversos drivers moleculares de la enfermedad y luego hay que actuar a nivel individual. Vale, bien. Esta es la teoría sobre la que se basa. Los motores estratégicos para esto serían, realmente comenzarían con los loci genéticos de riesgo o los genes que estén implicados de una u otra manera en el origen de la enfermedad de Parkinson o en el origen de la muerte neuronal. Y sabemos ahora mismo que hay 90 loci de riesgo según el GWAS y si se aplica el GWAS interétnico, nos explicaban hace cuatro días, pues subimos ya a 100 loci de riesgo. Claro, estos loci, perdón, estos loci, estos genes actúan en rutas metabólicas que tienen que ver con la agregación de las proteínas, que tienen que ver con el estrés del retículo endoplásmico, que tienen que ver con el estrés oxidativo, que tienen que ver con el estrés proteolítico, que tienen que ver con la autofagia y con la actividad de los lisosomas, etcétera. Es decir, puede haber todavía más rutas metabólicas, pero básicamente son estas que son las que de siempre han estado implicadas en la muerte de la neurona. Es que, obviamente, sea como sea, es difícil que la muerte de las neuronas sea por vías diferentes, a menos que sea un estrés oxidativo exclusivo tan, tan, tan intenso que no haga falta que participe nada más. Pero esto, yo creo que al día de hoy se antoja definitivo, salvo que sea debido a una causa muchas veces exógena, como puede ser el MPTP o como puede ser un tóxico o lo que fuere. Pero bueno, estos serían los motores estratégicos. Claro, ¿esto en qué se traduce desde el punto de vista práctico? Para poder aplicar una medicina de precisión, el que necesitamos, biomarcadores. Y en el año 2023, los biomarcadores que tenemos disponibles son biomarcadores que sí que es verdad. Eduardo Tolosa decía que los criterios que tiene que cumplir un biomarcador había uno que es esencial y es que realmente vayan al corazón de la neurobiología del proceso. Y yo creo que los que se utilizan ahora mismo lo hacen, cumplen ese criterio. Por un lado, son biomarcadores clínicos orientados a objetivar los síntomas de la fase prodrómica. Hay también biomarcadores ya patológicos o bioquímicos orientados a demostrar la existencia de depósitos de sinucleína en determinados tejidos y determinados fluidos. Están los marcadores dirigidos a demostrar la degeneración neuronal o sus consecuencias, fundamentalmente los de imagen, el SPECT, el PET, las diferentes variedades y avances en resonancia, etcétera. Y luego están los marcadores de riesgo, que son los genéticos y concretamente el índice de riesgo poligénico. Estos son los que van a hacer es marcar el riesgo que tiene una persona y ver si luego ocurren el resto de biomarcadores. Bueno, estos son los biomarcadores que disponemos. Y de hecho, la investigación es tan intensa que el número de cohortes entre el año 2008 y 2018 se multiplicó por 10. El número de cohortes dirigidas a conocer el valor predictivo de diferentes biomarcadores. Se multiplicó por 10. Pero claro, aquí es donde surge una de las batallas más importantes, que es cómo se ha obtenido el conocimiento sobre esos biomarcadores o sobre su valor predictivo. El modelo convergente utiliza este modelo que es el que estamos todos acostumbrados a utilizar, es decir, es encontrar personas que tengan algo clínicamente común, como pueden ser síntomas de una enfermedad, en este caso una enfermedad de Parkinson, a partir de ahí ir buscando señales biológicas, ir midiéndolas y establecer correlaciones estadísticas y al final decidir cuál de esos puede ser un biomarcador porque su positividad o su negatividad aparece en la mayoría de casos estudiados y no aparece en una cohorte de control en la que las personas sanas no tienen ese biomarcador. Perfecto, este es el sistema que se utiliza. Sin embargo, los que defienden el modelo divergente, en realidad lo que hablan es de punto de partida tienen que ser cohortes agnósticos al fenotipo. En este caso sería una cohorte con parkinsonismo y con demencia en el sentido más amplio del término. ¿Por qué? Porque un biomarcador, por ejemplo, un gen que acaba traduciéndose en síntomas de Parkinson, muchas veces se acompaña también de demencia y lo contrario, en el caso de demencia, pues también hay casos con parkinsonismo. Y a partir de estas cohortes, ahí empezar a buscar nuevos biomarcadores, porque claro, como al final los biomarcadores que se encuentren sigan siendo los sospechosos habituales, los que están en el otro lado, en el modelo convergente, pues estamos haciendo un pan con unas tortas. Ellos tienen mucha confianza en estudios ómicos masivos basados en estrategias de inteligencia artificial y de machine learning, pero bueno, esto es un brindis al sol. Entonces, el punto clave es que estos modelos son diferentes y por eso se ha puesto en marcha y existe una nueva corte, que es la corte de Cincinnati, liderada por Alberto Spay, que incluye 4.000 personas con parkinsonismo y demencia, más 1.000 controles sanos, que van a ser seguidos cada 12 meses, van a hacer una evaluación clínica y coleccionar diferentes muestras biológicas. Hasta aquí, yo creo que todos sabemos que esto es como otra corte, lo que pasa que más ambigua en cuanto al punto de inicio, pero básicamente estamos haciendo lo mismo, se van a recoger el mismo tipo de muestras, se va a hacer con un smartwatch monitorizar la movilidad, se van a recoger muestras de heces, etc. Pero básicamente estamos en lo mismo. Y ellos, con una idea de que establecer tantos subgrupos como hayas, independientemente de que se manifiesten con parkinsonismo, con demencia o con lo que sea, con la idea de que hay muchos tratamientos que están ya, algunos de ellos están ya disponibles para detener la enfermedad, la progresión de la enfermedad. Bueno, y en este punto estábamos, y aquí está la discusión, hasta que hace poquito tiempo se publican los datos de la amplificación de la alfa-sinucleina en líquido cefalorraquídeo ya en un número de personas, de pacientes y controles sanos, ya muy, muy, muy significativo. Había ya datos que los explicó el doctor Tolosa, los explicó también el doctor Comta, etc., en el que ya se preveía que estas técnicas de amplificación de la alfa-sinucleina en líquido cefalorraquídeo podían resultar ser de alta sensibilidad y especificidad en determinadas circunstancias. Y aquí lo que se ve es que se cumplen estas previsiones, pero ya en unas N bastante más altas. Por ejemplo, se llega a la especificidad para eliminar o para descartar personas sin parkinsonismo es muy alta, 90,7% en el caso de los sweats, pero 96 y pico por ciento en el caso de controles sanos. Y para diagnosticar la enfermedad de Parkinson también es muy alta, mejora significativamente cuando se añade la hiposmia, y esta es la corte PPDI que tiene la hiposmia como segunda derivada, se mira la hiposmia para entrar en la corte, y es lo mismo para casos esporádicos como para casos con mutación, como parkinsonismo debido a mutación en el gen de la cerebro glucosidasa, de la cerebro glucosidasa, perdón, y no lo es tanto para Parkinson debido a mutaciones en el DART-CHU, 67,5%, a menos que se considere la hiposmia también en el diagnóstico. Y los hiposmicos pues llegan casi a un 90% de que tengan positivo la amplificación de la alfa-signucleína en líquido cefalorraquídeo. Claro, con todo esto nos lleva a que, bueno, pues probablemente estos 25 casos incluidos en la corte total de Parkinson esporádico que eran negativos, pues pueden corresponder a casos que sean una PSP, que sean una multisistema o que sean otra entidad. De hecho, si os fijáis, la hiposmia discrimina también muy bien entre los positivos y los negativos. 79% de los positivos tenían hiposmia, hiposmia severa además, por debajo del 15% de percentil, y los negativos solamente un 16%. Lo mismo sucede, como ya decíamos antes, en el caso de las mutaciones del DART-CHU, en el caso de la mutación de la GBA también, e incluso en los controles sanos, aunque ya las ENES aquí empiezan a ser más pequeñas y poco significativas. Es decir, que la hiposmia intensa huele a sinucleína en casos esporádicos y genéticos. Y además, una cosa importante, también hay un acorte de prodrómicos, 51 casos en total, 33 con trastorno de conducta en sueño REM, 18 con hiposmia, y la sensibilidad en este caso es de un 86% y mejora también cuando se consiga la hiposmia en el caso de los de trastorno de conducta en fase REM. Poco se puede decir de los portadores asintomáticos de la mutación G2019S del DART-CHU o de la A409S en la cerebrosidasa porque son sensibilidades muy bajas, como cabe suponer, de enfermedades genéticas raras y de baja penetrancia. Pero un dato importante de todo este estudio es que la positividad en la amplificación de la sinucleína, la detección de la sinucleína, el líquido cefalo requirido, precede a la alteración de cualquier signo en neurodegeneración, bien clínico, no hay síntomas, o bien en el DAT, en casi todos los casos, en el DAT-SCAN. Por lo tanto, esto nos lleva a que puede ser muy útil, y de hecho ya hay test comercializado, se borraba ahí el nombre comercial por esto de la publicidad, pero es un estudio que viene a demostrar una alta especificidad y sensibilidad, sobre todo si se une la hiposmia, diagnostica casi todos los casos de EP esporádica y de casos de mutación en la cerebrosidasa. Hay que tener en cuenta que es un estudio transversal, no es longitudinal, pero se seguirá a todos estos casos. Y a mí me ha llamado la atención la escasa tasa de errores en el diagnóstico inicial. Todas estas pruebas se obtuvieron en el momento de entrada en el diagnóstico, que eran Parkinson de nuevo, en la corte eran Parkinson de nuevo. Y me llamó la atención que solamente haya un 7% de errores diagnósticos. Si damos por hecho que AS positivo, o sea, amplificación de sinuclina positivo, es sinónimo de enfermedad de Parkinson o sinónimo de sinuclinopatía. En este caso sería Parkinson o demencia por cuerpos de Levy. La aplicación práctica, pues que nos pone a nivel del Alzheimer. Y dices, oh, qué bien, ya, ya, pero ya vemos lo que está pasando en el Alzheimer. Que las terapias antiamiloideas demuestran ser eficaces, pero no es una eficacia tan intensa como se esperaba, o sí, depende cómo se analice. En fin, está generándose mucho ruido en torno a todo esto. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta porque nos va a pasar. Esto ya se veía venir desde hace tiempo y ya estamos en el momento en que nos va a pasar. ¿Es suficiente esto para aquellas terapias anti-sinuclinas? Es decir, para monitorizar y para ver un poco la eficacia y para incluir pacientes a los que aplican una terapia anti-alfa sin nucleina. Hay que tener en cuenta que es una técnica compleja en cuanto a la estandarización, la cuantificación, etc. Bien, y aquí vemos las dos visiones de los convergentes y los divergentes. Los convergentes dicen que entramos en una nueva era. Que esto nos pone en una nueva era, que nos pone a la altura de la enfermedad de Alzheimer porque este test es capaz de identificar portadores asintomáticos que van a acabar sufriendo una enfermedad de Parkinson o personas con síntomas prodrómicos que van a acabar sufriendo una enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, reafirma el diagnóstico biológico de una enfermedad de Parkinson incluso antes de que aparezcan los síntomas. Igual, ¿qué pasa en el Alzheimer con el ATN? Y esto va a llevar a, como explicaba el doctor Tolosa, a nuevas clasificaciones de la enfermedad, etc. Sin embargo, los que apuestan por el modelo divergente lo que dicen es que, bueno, que esto no deja... Que es un artefacto, en el fondo, lo de la amplificación de la sinucleína porque se fuerza la nucleación de la proteína que simplemente indica que las proteínas pueden formar agregados amiloides, en este caso, etc. Y que, bueno, que esto puede que sí, pero puede que no. Y que ellos dicen que no es ético, con estas dudas, vamos a continuar con los ensayos, con las terapias anti-alfa sinucleína porque puede haber efectos adversos, etc. Entonces, bueno, al final hay una conclusión que es seria. Bueno, vamos a bajar un poco al terreno después de estas disquisiciones. El objetivo de la medicina de precisión de la enfermedad de Parkinson es identificar un subgrupo biológico con absoluta certeza, el Right Patient, administrar una terapia de precisión, en la Right Therapy, cuanto antes, en el Right Moment. ¿Vale? Esto es el gran objetivo que hay. Siempre que se habla de medicina de precisión, siempre que se habla de actuar en fases tempranas, hay que sacar la balanza de la ética por una razón, porque en muchos casos son asintomáticos o están en fase prodrómica. Y que, bueno, pues aplicar ahí una terapia pues tiene sus pros y tiene sus contras. Yo creo que el test de la alfa sinucleína en líquido alivia mucho las cosas, pero habrá que confirmar con Milfo su valor, etcétera, y su valor aplicado a terapias, etcétera. Modelo convergente, de momento, con esta nueva terapia, pues hemos subido de nivel y ya podemos hacer el diagnóstico un poco, pues ya en esta fase. Podemos identificar personas en esta fase, de aquí, ya no estamos tan arriba cuando hacemos el diagnóstico de la enfermedad, sino que podemos adelantarnos bastante. El modelo convergente dice que el diagnóstico se podría hacer en cualquier fase, dependiendo de cuál sea el biomarcador subyacente, porque el problema es que no tenemos biomarcadores y que, por lo tanto, en este concepto concreto, y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues siendo posibilistas, las estrategias que al día de hoy nos podemos plantear deberíamos elegir o buscar entre esta población diana. La población diana sería en el modelo convergente basado en el análisis de amplificación de la sinucleina, el líquido cefalorraquídeo, y con dudas en la biopsia de piel, porque los datos son más variables y esperamos que en un futuro no demasiado lejos, en sangre, aunque todavía no hay nada claro, en este caso, la población diana debería ser personas con enfermedad prodrómica, trastorno de sueño-conducta REM diagnosticado por polisomnografía, o bien una hiposmia con un test de olfacción y una hiposmia objetivada, y sin una explicación mejor. Y también podrían caber aquí portadores asintomáticos de mutaciones patogénicas, o sea, GBA y LARCHU, con el test positivo. Dentro del modelo convergente, en este segundo grupo de portadores asintomáticos con mutaciones patogénicas, algunos de ellos, sobre todo los de LARCHU, no son positivos, no tienen el test positivo en líquido cefalorraquídeo para la sinucleina, pero en estos casos ya hay fármacos, pensando en drivers moleculares concretos, que ahora hablaremos, que son los inhibidores de las kinasasas, básicamente. En el modelo divergente, con una población agnóstica fenotipo, puede ser con parkinsonismo o tirocognitivo, pues habrá que ver qué panel de biomarcadores moleculares hay que definirlo, todavía no lo sabemos, y espero que sean diferentes a los sospechosos habituales, insisto, porque si no estaremos en las mismas, probablemente aplicando una terapia antialfasinucleina a personas con parkinson, con demencia, con muchas cosas. Habrá que clasificar en subtipos biológicos y administrar la terapia que sea y que influya en el biomarcador molecular. Y el diseño del ensayo, hablaremos más tarde de ello. Desde el punto realista, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que es lo que se hará en un futuro no muy lejano, pues hacer una punción lumbar, determinar un test de amplificación de alfasinucleina en elicocefalorraquídeo a personas con trastorno de conducta en fase REN diagnosticados por polisornografía, personas con hiposumia severa no explicada y diagnosticadas con test de olfacción y portadores asintomáticos de mutaciones patogénicas con GBI, Larchu, como decíamos antes. Aquí se podría enriquecer la muestra con bien un data scan o una escala mínima, un mild motor impairment, por decirlo de alguna manera, una escala que detectara cambios muy sutiles en la movilidad y en los casos genéticos, tal vez con la hiposumia, podría con el olfato, pero se podría enriquecer la muestra con esto, con una finalidad, fundamentalmente, que ahora lo vamos a ver. Posteriormente se aplicaría la terapia anti-alfasinucleina, básicamente, y en el caso de que fuese negativo o otra, alguna otra terapia que modifique el curso de la enfermedad, en un ensayo clínico con un diseño adecuado, habitualmente un, o un doble ciego controlado con placebo prospectivo longitudinal, o bien un delay start, como se ha hecho muchas veces en el Alzheimer, como se hizo con rasagilina en el adagio, etc. Hay que seguir a estos pacientes hasta que se fenoconvierta, bien en un parkinsonismo, bien en una demencia, bien en una disautonomía o bien en las tres. Y aquí es donde igual podemos tener algún problema si somos muy, muy, muy puros en todo esto de aquí. Claro, ¿cuánto puede tardar esto? Pues se calcula que el ritmo de fenoconversión, por ejemplo, en el trastorno de conducta en fase RNA es de un 6-10% al año, pues podemos estar entre 10 y 15 años, pero si enriquecemos la muestra, y vuelvo al argumento de antes, si enriquecemos la muestra, pues probablemente acortemos mucho los tiempos. O sea, si tenemos a una persona con un trastorno de conducta en fase REM, que además tiene una hiposmia y que además tiene un DAT ya con una afectación, pues probablemente esta persona empezará mucho antes o se convertirá mucho antes. Y digo probablemente, porque estos estudios habría que hacerlo, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el precio a pagar por todo esto, por aumentar, por facilitar la fenoconversión? Pues el precio a pagar es que estemos ya en una fase muy avanzada de la neurodegeneración y estemos llegando tarde para que el tratamiento sea lo más eficaz posible. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, habrá que ponerlo en la balanza, porque claro, no hay ninguna compañía de fármacos que aguante 10-15 años con un ensayo clínico ni, vamos, ni ninguna persona y me atrevería a decir que ningún neurólogo, todos los que, como mucho, puedes estirar 3 años, 4 años, pero más, es complicado. Habría que seguirles con biomarcadores de progresión, podría ser el propio test de sinucleína, el DAT, estudios de conectividad que se han mostrado muy útiles en la resonancia, mild motor impediments, sensores, etc. La pregunta es, ¿esto es extrapolable a todos los casos con enfermedad de Parkinson? Ahora vamos a analizar esto un poquito más allá. ¿Hay suficientes casos para ser incluidos aquí en estos estudios? Bueno, yo creo que la respuesta nos lo puede dar este grupo de estudio internacional de trastorno de conducta en fase REM, que ahora mismo son 24 centros y tienen ya más de 4.000 pacientes incluidos. El trastorno de conducta en fase REM es una enfermedad de prevalencia relativamente baja, el 1% de la población. Cuando acuden al médico normalmente acuden los casos más severos, la mayoría no acude al médico, por lo tanto, este 1% baja mucho, pero ciertamente es una gran oportunidad para cualquier terapia anti-alfa sinucleína, bien los monoclonales o bien la inmunización activa con vacunas. Se puede enriquecer con hiposmia y así ya excluyes ya del todo la multisistema, aunque normalmente con el test en líquido ya sería suficiente, pero bueno, pero no vas a poder excluir la demencia por cuerpos de Levy. No sé si esto es un problema o no, habría que verlo y el resto ya lo hemos comentado antes. Cuando uno va al clinicaltrials.gov y bucea y en qué hay para el trastorno de conducta en fase REM, se encuentra con que cuando unes interventional studies, REM, behavior disorder y Parkinson, te aparecen 22 ensayos y hay fármacos como la idebenona, como la rasagilina, el carbedilol, la terazosina, etcétera. Bueno, son fármacos de toda la vida. No lo sé, yo no sé hasta qué punto podrían ser útiles o aplicables en este grupo de población. Yo intuyo que ya debe de haber algún ensayo, no sé si en marcha o planificándose con inmunoterapia antialfasinducleina porque parece como muy natural, parece un grupo de población muy natural para poder hacer este estudio. En el caso de los portadores de mutaciones, bueno, lo primero es que hay que elegir mutaciones que vayan a ser relativamente frecuentes entre la población. No podemos coger casos en los que la penetrancia es muy, muy alta, que son causales prácticamente, pero que es muy rara en la población y tenemos que movernos hacia este tipo de mutaciones que fundamentalmente son el ARCHU y la GBA porque las otras que son muy comunes pues tampoco está muy claro excepto en algunos casos tampoco está muy claro el papel de las tubulares y todo esto pues queda un poco en entredicho igual que otros que otras alteraciones en el GWAS que se han detectado lo que son muy comunes pero habrá que ver qué rutas metabólicas y dónde se puede incidir en ellas y cuál es su y qué pinta la alfa-sinducleina en todas ellas en las de la mutación sin alfa-sinducleina pues sin ninguna duda pinta mucho lo que pasa que yo no sé hasta qué punto el riesgo es tan bajo que yo no sé hasta qué punto bueno la estrategia de importadores asintomáticos debería de ser primero tener el gen posteriormente hacer un test de olfación y una punción lumbar para la determinación de la alfa-sinducleina enriquecerlo con el DAT o el mild motor imparment por su baja penetrante y variable tasa de fenoconversión yo creo que en este caso igual sí estaría recomendado el enriquecimiento con esto de aquí decir que hay dianas moleculares específicas y ya se han hecho ensayos en pacientes con enfermedad de Parkinson temprana entonces bueno pues hay que tener en cuenta que aquí no solo son las terapias anti alfa-sinducleina las inmunoterapias sino que también hay tratamientos capaces de modificar la enfermedad más específicos y dependiendo de si el resultado del test es positivo o negativo aplicarás uno u otro qué pasa cuando entras en el clinicaltrials.gov pues que te encuentras con fármacos que son inhibidores de las quinasas como el BIP-B12-2 antes el DNL-151 el DNL-201 lo mismo y luego la trealosa que muy bien no sé yo muy bien cómo encajarlo ahí aunque también puede tener su razón de ser en el caso de las de las mutaciones en el gen de la cerebrosidasa pues sí que hay una cosa que da que pensar que es el fracaso del Ben-Glustat todos pensábamos que este fármaco que actúa muy específicamente en la ruta metabólica que se deriva de la mutación sobre el enzima deficitario pues realmente no ha funcionado ha sido un fracaso y esto lleva a reconsiderar muchas muchas cosas en todo caso las mutaciones ocurren un 3-7% en los casos la penetrante es de un 30% el inicio es temprano y suele tener una mala evolución en respuesta a los tratamientos es decir que hay dos ensayos en marcha el Propel y el Provide en poblaciones infantiles y en adultos veremos un poco los resultados de todo esto y cuando se va otra vez a la página del gobierno del gobierno americano del NIH lo que ves es que hay está el Ambroxol citado siempre 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 entonces habrá que ver hasta dónde llega el Ambroxol el Ben-Glustat pero que ya se paró y luego esto de los estudios genéticos como el PR001 decía decía antes lo de estudiar a poblaciones sanas por estos datos de aquí vemos que la tasa de positividad es bajísima 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 pero hay seis personas que que tenían alfa sin nucleina en su líquido en cefalorraquídeo y tres de ellas tenían una hiposmia severa la pregunta es habría que tratar a estas personas en con una inmunoterapia o realmente no y lo mismo decir de este 7% de personas negativas con el alfa sin nucleina pero con una hiposmia importante relevante hay que seguirlas en el tiempo hay que esperar a ver si se fenoconvierten o no estas son incógnitas que se abren pero yo creo que realmente estos resultados cierran un poco la puerta a realizar esos estudios poblacionales en poblaciones etc o enriqueces mucho la población de entrada con lo cual limitas mucho la posibilidad pero pero al final yo creo que al final es la única manera de ser eficaz en todo esto aquí y de que el sistema sea sostenible porque si no esto nos volveríamos todos todos locos decía que en el modelo divergente sobre todo apoyan otro tipo de tratamientos y estos ensayos basket trials están designados para probar un nuevo fármaco en investigación o una combinación de fármacos en diferentes poblaciones de la enfermedad definidas por el estadio la histología el número de terapias previas los biomarcadores genéticos o las características demográficas bueno esto encajaría donde se pueden aplicar pero el problema es que cuando uno vuelve a revisar por ahí que hay en los basket trials para enfermedades neurodegenerativas cuando se encuentra con la de feriprona que ya ha demostrado que es que no funciona en el en caso de personas con enfermedad de Parkinson ojo ya diagnosticados en fases mucho más precoces que sería igual la el tema aquí la insulina porque la resistencia a la insulina se vincula mucho con la neurodegeneración igual que los agonistas del del péptido glutámico perdón glucagon like se están probando tres de ellos pues vamos a en Parkinson y en Alzheimer vamos a ver qué pasa o el posifén el posifén es un fármaco curioso nosotros estamos participando en el ensayo es un antiamiloideo que bueno o un antiagregador de proteínas para decirlo de alguna manera o sea porque se está probando en Parkinson se está probando en Alzheimer en fin es un poco confuso confuso y que va muy en línea con lo que en realidad hacemos todo lo que hemos venido hablando hasta ahora es un poco el desideratum pero qué se hace en realidad en realidad lo que estamos haciendo son ensayos en fase 2-3 bien con la vacuna o bien con anticuerpos monoclonales antialfasinucleina o con inhibidores de la quinasa y alguna otra terapia modificadora de la enfermedad como puede ser el posifén estos los criterios de elección menos de 3 años desde el diagnóstico de enfermedad de Parkinson data scan positivo en el caso del posifén curiosamente podrían ser hasta pacientes que tuviesen fluctuaciones que llevasen ya un tiempo de diagnóstico y de tratamiento bueno nosotros la mayoría son por lo menos pacientes de reciente diagnóstico con un data scan positivo con una biopsia de piel positiva y en algunos casos empiezan ya a decir la punción lumbar puede estar bien que no estén tomando nada o que estén con levodopa hasta un máximo de 300 miligramos o rasagilina levodopa o rasagilina estudios multicéntricos prospectivos doble ciegos controlados con placebo que incluyen entre 800 y 1200 personas se siguen durante 18 meses y tienen una fase de extensión abierta muy larga por ejemplo con el prasinezumab la fase de extensión está siendo ya bueno pues ya dos o tres años llevamos o sea con pacientes ya incluidos durante mucho tiempo yo creo que de ahí se van a poder obtener datos muy valiosos y por eso ponía entre interrogantes el prasinezumab porque creo que esos datos pueden dar la clave respecto a su eficacia o no ¿cuáles son las variables principales? la UPDRS2 y 3 también hay una monitorización digital de la función motora con sensores la necesidad de levodopa o de incrementar la dosis es otra variable que se valora hay subestudios con data scan y punción lumbar y ahora pues veremos si la determinación de sinucleina se añade a estos estudios o en los nuevos que vengan se incluye y habiendo hablado de todo esto pues me he quedado un poco con las ganas de hablar de cosas que yo entendía que eran medicina de precisión como el poder actuar sobre un receptor muy concreto hay un fármaco que actúa sobre una variante una variedad de receptor muscarínico o con el IFU de precisión extraordinaria o hablar del implante de células pluripotentes de células de neuronas dopaminógicas obtenidas a partir de células pluripotentes del señor López en Estados Unidos que él mismo se autofinanció su cirugía y esto abrió muchas disquisiciones éticas y filosóficas o de las terapias génicas bien con o sin apertura de la barrera matematicalica pero realmente no se atienen a este concepto de medicina de precisión bien y para terminar entonces tres reflexiones una que independientemente de que se trate de un modelo convergente o divergente es improbable que lo podamos practicar tal y como se entiende la oncología por lo tanto yo creo que igual no tenemos que confundirnos porque la oncología tienes accesibilidad al tejido y tienes genes muy penetrantes segundo estos nuevos datos con la agregación de la alfa sin nucleina pues lo que nos dicen es que las enfermedades neurodegenerativas confirman la idea basada en las patologías por priones de que una proteína mal conformada puede causar estragos en el sistema nervioso aunque quedan muchas incógnitas de cómo es posible que sea el inicio solo motor y focal porque se afectan diferentes tipos neuronales se empieza primero en el cerebro pero bueno pero lo cierto es que una proteína mal plegada mal conformada te puede hacer una avería importante y que al día de hoy al menos con lo que sabemos el Parkinson es el prototipo de la maldición de la heterogeneidad y de la interacción en sistemas complejos es decir cuando intentas controlar algo en un sistema complejo siempre hay esto que interactúa con aquello y al final estás viendo algo que está relacionado no con lo primario sino con algo que ha ocurrido muchos años antes y esto es un problemón tremendo en todo en la vida son diferentes sistemas nerviosos afectados en diferentes grados en diferentes momentos y no podemos olvidar el papel de otras patologías asociadas también proteinopatías muchas como el amiloide y también el propio envejecimiento y las lesiones vasculares o sea que cuidado con dejar de lado estas cosas porque influyen en todo y por lo tanto al final pues es probable como dice Tony Lang de que tengamos que recurrir a cócteles es decir nos queda la imprecisa precisión de un cóctel de estrategias farmacológicas moleculares nada muchas gracias a todos si hay alguna pregunta encantado de responder muchísimas gracias Guruch ha sido una charla súper interesante bueno me ha gustado mucho yo creo que bueno que has planteado muy bien todas las incertidumbres que hay desde el principio desde la propia definición de lo que es la medicina de precisión realmente no sabemos lo que estamos manejando si una enfermedad muchas enfermedades no sabemos si existen subtipos patogénicos o no esa dualidad de la hipótesis divergente la convergente bueno la verdad es que es un es un mar de dudas pero bueno es lo que tenemos y lo que tenemos que tratar de de resolver bueno tengo varias preguntas que hacerte que muchas tienen que ver con cosas que has comentado pero me gustaría conocer pues tu opinión personal al final bueno pues tienes una trayectoria una experiencia y bueno son preguntas seguramente sin respuesta el futuro nos dirá hablamos mucho lógicamente de la alfa sinucleina pues porque es lo que lo que tenemos y a lo que nos agarramos el otro día en la primera charla Javier Blesa nos ponía un poco sobre la mesa pues realmente también las controversias que hay sobre el papel que tiene alfa sinucleina y su relación o no directa con la neurodegeneración entonces pues ni siquiera eso está tampoco del todo claro ¿tú qué impresión tienes? ¿tú cómo de optimista eres con respecto a situar en la diana la alfa sinucleina? ¿cómo de optimista eres con que bueno estas terapias que van contra la producción la agregación o la transmisión de alfa sinucleina realmente puedan frenar la progresión de la enfermedad de Parkinson de una manera bueno significativa o importante no sé cómo lo ves tú a ver yo tengo que confesar que este último trabajo de la Zen Neurology me ha me ha hecho ver las cosas de manera muy diferente antes era bastante más escéptico pero creo que este estudio lo que nos dice es que la alfa sinucleina si estamos hablando de un cocido la alfa sinucleina no sé si es el garbanzo no sé si es el chorizo pero que está por ahí seguro 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 que es que está jugando un papel muy importante igual más importante que si está jugando un papel o no es cuándo está jugando ese papel porque yo creo que el estudio es suficientemente claro como para decir oye aquí la alfa sinucleina aparece en todos los casos de que no haya Parkinson y es que no aparecen los controles sanos aquí algo está pasando pero eso es muy al final estamos muy al final de la cascada de acontecimientos esto es lo primero que ocurre va a ser suficiente con frenarla con eliminar la alfa sinucleina o realmente va a seguir ocurriendo cosas sobre las que no estamos actuando y por lo tanto va a ser ineficaz estas son las grandes incógnitas pero claro entre decir esta hipótesis fuera hay que abandonarla y además no es ético porque puede haber efectos adversos afortunadamente en el Parkinson no se ven tantos efectos adversos como se ven con las terapias antiamiloideas áreas H áreas S yo creo que es en fin al menos en nuestra experiencia vemos menos problemas de este tipo pero esa es la gran cuestión es simplemente una cuestión de adelantar dos años las terapias de aplicarlas a una persona dos años antes de que aparezcan los síntomas es decir de tener la capacidad de diagnosticar con dos años de antelación el inicio de un temblor es simplemente eso o es algo más si es algo más pues tenemos un problema muy serio porque realmente ya no nos va a valer con adelantarnos a la aparición del temblor no nos va a valer absolutamente con nada tendríamos que ir a intentar saber qué es lo primero dónde empieza toda la avería dónde y cómo empieza toda la avería y qué lo origina lo cual estamos hablando de intentar saber la causa de la enfermedad de Parkinson y esto son palabras mayores evidentemente sería casi casi hasta podríamos estar hablando de curación relativamente pronta pero no lo sé no lo sé pero contigo que este es un camino que hay que recorrer hay que andarlo y hay que perseguir y ya veremos a dónde a dónde pero pero mira hay una cosa que yo una diapositiva que yo suelo utilizar mucho porque creo que es una cura de humildad para todos que es el Huntington el caso del Huntington el caso del Huntington conocemos el gen desde el 84 conocemos la proteína desde el 90 si todavía no tenemos tratamientos eficaces es más es más tenemos grupos de población en los que sabemos seguro que van a acabar desarrollando la enfermedad con las técnicas genéticas de ahora casi casi hasta podemos saber el mes y el año en el que van a comenzar con los síntomas y no tenemos nada desarrollado y esto a mí me hace pensar no creo que es una cuestión de que no se investiga lo suficiente de que no interesa no creo que los tiros van por ahí yo creo que es una cuestión de complejidad yo de acuerdo precisamente esa era mi segunda pregunta para los pesimistas entre los que yo a veces me encuentro es eso claro es que realmente en primera vez las tan simples como las genocénticas teóricamente tenemos una causa pero no somos capaces de stacks que realmente no sabemos muy bien por donde nos da el aire sabemos lógicamente pues algunos elementos algunas piezas del puzzle pero yo creo que estamos lejos de comprender los mecanismos más profundos un poco otra pregunta que te quería hacer bueno imaginando un futuro yo no sé si tú eres más de la teoría convergente divergente o yo no sé si puede una teoría mixta quizás lo que puede ocurrir en el Parkinson es que se puede llegar por diferentes caminos y que exista al mismo tiempo una vía final común sobre la que poder incidir y tú imaginas un futuro en el cual no podamos definir estos subtipos moleculares y que cada subtipo de Parkinson tenga su tratamiento diferente del otro o imaginas más un futuro en el cual contemos con una terapia de la cual puedan beneficiarse todos los pacientes independientemente del subtipo o algo mixto no sé cómo imaginas No, yo me imagino más siendo realista no ya haciendo saltos de muchos años me imagino más la segunda opción es decir de aplicar terapias que tengan un sentido que tengan una base científica a ver las terapias antiamiloideas van a acabar aplicándose en el Alzheimer sí o sí y las terapias antialfasinuclina probablemente se terminen aplicando en la enfermedad de Parkinson se mejorará mucho el tipo de persona en el que hay que aplicarlo se extremarán mucho las precauciones pero yo creo que esto sí esto sí que va a ocurrir en el futuro próximo y no estamos preparados ojo que no estamos preparados a hacer montones de punciones lumbares a hacer infusiones durante una hora resonancia a los 15 días vuelta a ver la resonancia al mes otra vez poner ojo que todo esto supone una sobrecarga al sistema tremenda y que hay que empezar a pensar en ello y a ponerse las pilas para prepararnos pero yo es como me lo imagino ahora siendo realista creo que los test plasmáticos etcétera los test en sangre van a ayudar mucho van a simplificar mucho las cosas pero va a haber cosas que van a ser inevitables hombre si surgen fármacos subcutáneos monoclonales subcutáneos pues bien se facilitarán las cosas etcétera y en esa línea vamos a ir hace poco leía una entrevista a la directora del Alzheimer Research en Inglaterra en el Reino Unido y decía una cosa que a ella lo que estaba pasando con los antiamiloideos le recordaba a lo que en su día pasó con los fármacos anti HIV que al principio daban muchos efectos secundarios que no sé qué pero que luego fueron mejorando y bueno esa ha sido la línea a seguir ir mejorando cada vez más los fármacos ir mejorando cada vez más los test ir haciéndolo posible y sostenible para el sistema y bueno pues bueno ese es un camino a seguir y yo creo que en el caso del Parkinson nos va a pasar poco más o menos eso porque es que el resto que es el objetivo lo que tú dices lo otro es el objetivo el decir pues mire usted tiene una enfermedad de Parkinson que se debe a una deficiencia en la enzima X de la cadena respiratoria mitocondrial y para usted su fármaco es este eso nos va a llevar bastante más tiempo yo creo Ya por último si no hay más preguntas has mencionado al final de pasada y yo pensaba que igual hablabas algo más de tu campo de los vectores virales en el campo de la enfermedad de Parkinson ¿en qué punto estamos y qué potenciales aplicaciones futuras podría tener a nivel de terapéutica? Bueno estamos en un punto en el que fíjate como pasa tantas veces en medicina que un avance tecnológico te supone un cambio brutal en cómo ves una cosa y en el caso del Parkinson en el caso de la terapia génica para el Parkinson ha habido dos avances tecnológicos muy significativos uno que es el de la escuela de Chris Bankievich el de tener el nuevo marco la resonancia intraoperatoria y el abordaje un poco de atrás adelante para poder llegar a todo el putamen fundamentalmente ir liberando poquito a poquito una infusión de 3-5 horas y esto aumenta la carga viral y por lo tanto la carga de la proteína en el núcleo a niveles prácticamente vamos los duplica lo que había antes lo cual hace pensar que esa terapia en este caso liberando el gen de la dopa de carboxilasa pues va a acabar mejorando mucho las personas con enfermedad de Parkinson esta es una innovación técnica y detrás va esta mejora lo que contó Pepe el día pasado pues es lo mismo alucinante te abre la barrera y puedes meter una terapia génica hombre lo ideal lo ideal lo ideal que sería que esa apertura de la barrera se acompañara de la llegada al cerebro de algo realmente innovador o sea que no nos quedemos en el GDNF otra vez sino que sea algo realmente innovador y si no el gran beneficio de eso será bueno pues podemos hacer lo que ya se ha hecho de una manera invasiva hacerla de una manera menos invasiva como el IFU y la estimulación la aportación final es la no agresividad fantástica pero ostras ojalá con el IFU se pueda llegar al pedúnculo pontino que era el sueño de llegar con esto y aliviar el freezing de inestabilidad en fin seguro que uno que tú y yo conocemos bien ya está con esta idea en la cabeza porque es que es lógico es intentar resolver soluciones es intentar resolver síntomas médicos no solucionables el freezing y la inestabilidad son claves en la evolución de la enfermedad de Parkinson y hay que hay que buscar soluciones para eso porque si no pues tendremos enfermedades de Parkinson que pasará lo siguiente que llevarán ocho años estupendamente bien ocho, siete, seis, doce de lo que le toque a cada uno por su ritmo de evolución y en un momento determinado aparecerán una demencia una inestabilidad o un freezing con caídas y ahí no tendremos nada que hacer cambiará el patrón de enfermedad de Parkinson esto es importante esto es fantástico es un cambio inimaginable hace años me acuerdo de los noventa el problema eran las discinesias y los bloqueos lo solucionamos con cirugías estimulación de parmería continua etcétera empezamos a preocuparnos de los no motores bueno pues ahora vamos mejorando todo eso ojalá en un futuro pues podamos decir que que con una cirugía es suficiente para el Parkinson a mí ya me parece muy importante que con una cirugía pues decir pues una persona puede estar seis, siete, ocho años sin tomar ningún fármaco y va a estar muy bien o tomando una dosis muy bajita de levodopa sin efectos adversos y va a estar muy bien después de ocho, nueve años pues mira vamos a ver qué es lo que pasa igual igual también al exponerle a menos dosis de levodopa menos fármacos etcétera pues igual resulta que el freeze y la inestabilidad no son tan frecuentes como esperamos o igual sí muy bueno muy bien Guruch pues parece que no hay preguntas en el chat muchísimas gracias por la presentación también por la por todas estas reflexiones tan útiles así que nada damos por finalizada esta presentación y también damos por finalizado el curso espero de verdad que haya sido de utilidad yo creo que han sido todas ponencias muy interesantes así que bueno espero que todos los hayáis aprovechado os agradezco a todos mucho vuestra fidelidad durante todas estas tardes también agradecer a todos los ponentes por supuesto y también a mis colaboradores que han estado como moderadores en estas sesiones y también lógicamente a Iribal en nuestro instituto de investigación que es quien ha facilitado y ha puesto los medios para que este curso se pueda llevar a cabo así que nada buenas tardes a todos que tengas buen día Gracias.